Y esto es Los Enganchaditos Y esto es Los Enganchaditos Los Enganchaditos Tonta, como quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta, tonta, por las noches ya no duermo en el trabajo, en el trabajo voy pensando Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, no, no te cases Y ahora me dices estuvo bien, tú te lo buscaste Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, no, no te cases Y ahora me dices estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta, tonta Y sigue Con tus libros caminando, con tu carita de coqueta Colegiala Colegiala de mi amor Y ahora me decime que sí Me estás mintiendo, me estás diciendo que me quieres Que me amas Todo es mentira, todo es engaño, nada más Me estás mintiendo, me estás diciendo que me quieres Que me amas Todo es mentira, todo es engaño, nada más Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Y para todas las engañadoras Me estás mintiendo, me estás diciendo que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño, nada más Me estás mintiendo, me estás diciendo que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño, nada más Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Así Y para todas las gilderas De corazón El barrio y la sonora Se fue a dormir porque era tarde Y yo me vine pa'l baile Y yo me vine pa'l baile Y yo me vine pa'l baile Cerró la puerta, dejó la llave Me escape por la ventana Me escape por la ventana Me escape por la ventana Una noche de amor hay que vivirla Una noche de amor hay que gozarla Una noche de cumbia hay que bailarla suave Suave, suavecito Suave, suavecito Suave, suavecito Y levantan las manos en el aire Y menean los pies sobre la tierra Y bailando menean las caderas Suave, suave, suavecito Suave, suavecito Suave, suave, suavecito ¿Cómo sigue? El clásico de la cumbia Para toda la gente linda de San Café Dice ¡Como! Para todas las niñas bonitas Les digo Eres bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Mentirosa, mentirosa Pero es bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Mentirosa, mentirosa Baila la gente De Federal Entre Ríos De corazón Dices te quiero Te quiero Mi amor Dices te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena impresión Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Dices Te quiero Te quiero Mi amor Dices Te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena impresión Porque tú no tienes Tu no tienes corazón Bonita, pero mentirosa Bonita, contigo yo quiero estar Bonita, pero mentirosa Bonita, contigo yo quiero estar Bonita, contigo yo quiero estar Dime cómo quitar mi sangre de tus años Dime cómo quitar de mi boca tus besos Dime cómo vivir sin tu amor Si te alejas y dejas morir mi corazón Dime cómo quitar las noches enteras de amor Dime cómo quitar de mis labios Cordiente pasión Dime cómo vivir sin tu amor Si te alejas y dejas morir mi corazón Dime, dime, dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor Solo estoy, solo estoy Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor Mi corazón Morirá Dime, 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 dime Dime, dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor Solo estoy, solo estoy Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor Mi corazón Morirá Dime, dime cómo te olvido Dime, 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 dice Gargias 不好 Gracias por ver el video.